Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a nuestros comentarios habituales que venimos realizando cada fin de semana. Hoy hemos cambiado un poco la rutina, les traemos el futuro del maíz y tal y como ustedes pueden ver en la imagen, aquí les hemos dejado puesta la forma de cotizar de este producto y además los meses de vencimiento. Está claro que es un producto con un apalancamiento alto, lo primero que se nos viene a la cabeza es que antes de que ustedes se metan a operar en productos de estas características, nuestro mejor consejo es que se formen bien, que se formen muy bien. Uno no puede llegar aquí y quererse comprar un Ferrari mañana, no mire, primero haga su formación como Dios manda y luego usted mismo se irá dando cuenta si ya lo puede hacer, si usted está preparado para hacerlo. De todas formas no era de eso de lo que les queríamos hablar, la idea principal es que ustedes se fijaran como la mayoría de los productos funcionan igual, parecido o similar, o sea, todos los mercados van de la mano, se asemejan muchísimo, están basados en la ley de la oferta y la demanda, compras, acumulan, ventas, distribuyen, en este caso fíjense la gran cantidad de volumen que se ha generado en los mínimos, cantidad de volumen en relación al desplazamiento del precio, siempre hay que relacionar el volumen con el desplazamiento del precio. Si ustedes se dan cuenta, aquí el precio viene cayendo, un buen movimiento bajista y el volumen, si lo comparamos con lo que aparece en los mínimos, pues es bastante inferior y supuestamente esto es intencionalidad bajista, movimiento de impulso y resulta que como se ha dicho el volumen comparado con lo que sucede luego es mucho más bajo y sin embargo aquí el precio no se mueve, en toda esta zona no se mueve, pero principalmente aquí donde está la mayoría del volumen el precio sin desplazarse, sin desplazarse, sin desplazarse, sin desplazarse, sin desplazarse, como se ha dicho y muchísimo volumen y cuando luego vuelve otra vez a testear, incluso dilata los mínimos anteriores, cae por debajo pues ya es muchísimo más bajo el volumen. Cuando el precio rompe la zona clavicular, la zona que es clave es fundamental porque a partir de ahí es donde se empieza a generar tantísimo volumen cuando rompe esa zona termina por confirmar el giro, o sea, nos deja un punto clavicular llámese formación de suelo, llámese hombro cabeza hombro, como se quiera llamar lo importante es ver que aquí el precio no se ha movido y el volumen, sobre todo como se ha dicho el precio en el primer mínimo es muchísimo, es un volumen altísimo y nos deja una clarísima divergencia una vez rota ese punto, esa zona importante, vean que a continuación el precio se apoya, salta y se apoya incluso vuelve a generar mucho más volumen y luego el precio nos deja un gap continuando la intencionalidad alcista, pero el punto importante está aquí, en el suelo, donde el precio aparentemente no se ha movido y el volumen es altísimo, en definitiva, un producto que ha generado, o sea, un producto, llámese maíz llámese trigo o como ustedes quieran llamarlo, en este caso el maíz, ha generado un volumen constante, alto y que a continuación el precio rompe la zona clavicular y de esa forma confirma el giro alcista bien, pues esto es lo que les queríamos exponer hoy, lo que les queríamos comentar ya ven que es prácticamente lo mismo que el futuro del mini SP, que es con el que trabajamos habitual y con el que hacemos la mayoría de nuestros comentarios, muchas gracias y que ustedes lo disfruten Paco Gómez fue el que les acompañó, buenas tardes y hasta el próximo vídeo, un saludo